Yo te he de querer prietito, ya te traigo aquí clavado No importa que digan misa, si estoy de ti enamorada Ya sueño con tus caricias Y tu carita en mi almohada Las piedras en el camino, se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des estos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras en el camino, se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des estos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hasta tu mes No pensaba en despedirme, pero al ver que te vas para siempre El querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide, mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar ¡Gracias! Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Ahora sí, ya es imposible, el seguir juntos Y yo, vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado, a mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso nada entiendes, porque ya no existe malo Y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía, que todo esto pasaría Como diablos quieras ver Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza ¡Qué manera de perder! Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas, y yo me voy Al perderte, voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga, adiós Pero si, yo ya sabía, que todo esto pasaría Como diablos, fui a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza ¡Qué manera de perder! Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas, y yo me voy Al perderte, voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga, adiós Quisiera ser tu propio pensamiento Y estar siempre contigo Yo quiero ser el aire que respiras Y estar dentro de ti Quisiera ser la tierra donde pisas Y estar por donde tú andas Yo quiero ser tu dueña Y tener el local de tus caricias Quisiera ser de tu alma Quisiera ser de tu alma el propio aliento Y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tú sientes Allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas Correr entre tu cuerpo Quiero que seas el hombre Que me acaricile con tanto amorícelo Tus ojos, tus labios, tu risa, tu pelo, tu mirada, tu piel Aunque sea tu sombra Pero una parte de tu alma Quisiera ser Quisiera ser de tu alma el propio aliento Y estar siempre en tu pecho Yo quiero ser todo lo que tú sientes Allá en tu corazón Quisiera ser la sangre de tus venas Correr entre tu cuerpo Correr entre tu cuerpo Quisiera ser la sangre de tus venas Que me acaricié con tanto amorícelo Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas A vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho De veras que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú La sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Vienes muy arrepentido Muy desconsolado Muy desconsolado A que te perdonen Lo que me has causado Como si yo no sintiera Como si tuviera el corazón de piedra Por quien me has tomado Siento un resentimiento Y no me arrepiento Si te di mi amor Mucho tú significaste Pero ya estás fuera De mi corazón Cuando me dejaste Yo pensé que nunca iba a levantarme Me dolió tu engaño Sentía que ya nada iba a consolarme Cuando me dejaste No me diste el daño Que me provocabas Ahora que regresas A que te perdone Ya no siento nada Ni desilusión Ni rencor Ni pena Si algo te esperabas Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Siento un resentimiento Y no me arrepiento Si te di mi amor Mucho tú significaste Pero ya estás fuera De mi corazón Cuando me dejaste Yo pensé que nunca iba a levantarme Me dolió tu engaño Sentía que ya nada iba a consolarme Cuando me dejaste No me diste el daño Que me provocabas Ahora que regresas Ahora que regresas A que te perdone Ya no siento nada Ni desilusión Ni rencor Ni pena Si algo te esperabas Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Te quiero decir Que siento por ti Simplemente nada Palomita de alas blancas Que vuelas cruzando el cielo Si encuentras a mi adorado Le dices cuánto lo quiero Le dices que tengo miedo Que mis amores Vaya a olvidar Le dices que tengo miedo Que mis amores Vaya a olvidar Le cuentas de mis tristezas Si miras que está llorando Con tu piquito lo besas Y ahí le dejas mi corazón Con tu piquito lo besas Y ahí le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Te paras en tu ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito Le mando mi alma Palomita ¿Quién pudiera? Como tubo largo y alto No te olvides No te olvides Que me dejas Esperando su recado Le cuentas de mis tristezas Si miras que está llorando Con tu piquito lo besas Y ahí le dejas mi corazón Con tu piquito lo besas Y ahí le dejas mi corazón Y si llegaras cansada Te paras en su ventana Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Le dices muy despacito Que en tu piquito le mando mi alma Palomita ¿Quién pudiera? Como tubo largo y alto No te olvides No te olvides Que me dejas Esperando su recado No quiero que te vayas de mi vida No quiero que me dejes Sin tu amor Si sabes que sin ti no viviría No mates de tristeza un corazón Ven pide lo que quieras Yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven métete hasta el fondo de mi vida Ven siente pa' quitar mi corazón Y si cuando estés dentro Quieres irte Sé bien que volverás Por más amor No sé cuántos amores has tenido Segura Segura no habrá otra como yo Que te ames como yo te estoy amando Que se entregue sin ninguna condición Ven pide lo que quieras Yo me ofrezco Amarte sin medida y con pasión A besos voy a desnudarte el alma Te voy a hacer sentir lo que es amor Ven métete hasta el fondo de mi vida Te enciende pa' invitar mi corazón Y si cuando estés dentro Quieres irte Sé bien que volverás Por más amor No estoy tranquila Es que si un día De alguna forma tu cariño ha de llegar Esa sonrisa Que sea tan mía Y esa mirada Que me obliga a suspirar Todo está en calma No tengo prisa Tengo guardado Tanto amor que puedo dar Voy a adorarlo Algo me avisa Que este cariño de ilusión Me llenará Y le daré con tanto amor Todo el tesoro Que como oro Yo le guardé Voy a decirme despacito Que lo adoro Y entre sus brazos Yo soñaré Y le daré Y le daré con tanto amor Todo el tesoro Que como oro Yo le guardé Voy a decirle despacito Que lo adoro Y entre sus brazos Yo soñaré Todo está en calma No tengo prisa Tengo guardado Tanto amor que puedo dar Voy a adorarlo Algo me avisa Que este cariño de ilusión Me llenará Y le daré con tanto amor Todo el tesoro Que como oro Yo le guardé Voy a decirle despacito Que lo adoro Y entre sus brazos Yo soñaré Y entre sus brazos Yo soñaré Que como oro Yo le guardé Voy a decirle despacito Que lo adoro Y entre sus brazos Yo soñaré Que bueno que te tengo aquí a mi lado Pues solo junto a ti Yo soy feliz Y pido a Dios Que siempre estés conmigo Pues no podría vivir Un día sin ti No puedo tan siquiera Imaginarme Como fuera mi vida Sin tu amor Por eso ahora le doy Gracias al cielo De ser contigo Todo lo que soy Observa el cielo Sin estrellas Para que veas Que triste está Mira una playa Sin arena Para que veas Que no es igual Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra ¿Por dónde vas? Que si he de morirme Algún día Que si en tus brazos Y nada más No puedo tan siquiera Imaginarme Como fuera mi vida Sin tu amor Sin tu amor Por eso ahora le doy Gracias al cielo De ser contigo Todo lo que soy Observa el cielo Sin estrellas Para que veas Que triste está Mira una playa Sin arena Para que veas Que no es igual Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Como tu sombra ¿Por dónde vas? Y si he de morirme Algún día Que si en tus brazos Y nada más Y nada más No temen No temen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia Pa' volverte a ver Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Si así lo quieres Pues vete Fíjate que no Que ya no habrá más lágrimas por ti Si una vez lloré tu fin Y en tu amor falso creí Déjame en paz No quiero verte Anda, vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien Te deseo lo mejor Y pronto encuentres Y pronto encuentres un nuevo amor Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Si así lo quieres Anda, anda, vete lejos Anda, vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien Te deseo lo mejor Y pronto encuentres un nuevo amor Eso que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Y eso que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como a mí me tratas Así te han de maltratar Me engañas y me maltratas Porque estoy buena contigo Pero algún día te paga Todo lo que haces conmigo Eso que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que está en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo Y así como estoy sufriendo Así tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque estoy buena contigo Pero algún día te paga Todo lo que haces conmigo Eso que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar La pobreza no me importa Que al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Si no tengo amor sincero Me conformo con vivir Queriéndote a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Mira mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Me acuerdo a mi derrota Por eso quiero que me la cantes Con toda tu alma ¿Para qué quiero la vida? Si diste la despedida A mi pobre corazón Eres malagradecido Darás la misma salida A otra que te dé su amor Yo que siempre me reía De un amor que me quería Nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos Cuando el corazón lo damos Nadie lo quiere querer Ya me voy Ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otro Que me sepa comprender Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas segura De no volverte a querer Que lindo canta Samarri Ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otro Que me sepa comprender Que me sepa comprender Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya pasado Cuando todo esté olvidado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas segura De no volverte a querer De no volverte a querer Dos seres que se aman Y que se han querido No temen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia Pa' volverte a querer Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí Pobre de mí ¿Por qué sufro? Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Yo Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andara conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Antes me harán prisionero Cuanto me gusta cantar Cuanto me gusta cantar Con la banda Y que se oiga la tuba Muy cerca de mi Salir de noche Y andarme paseando Con los de mi raza Me siento feliz Yo soy Pochita californiana De Sinaloa Mis padres son Y mis costumbres son mexicanas Mi sangre es brava Y le canto al amor Toquenme ahorita Lamberto Quintero La puerta negra Y camioneta gris Y me acompañan Tristes recuerdos Así no lo cantaré Desde aquí Brinden muchachos Que al son de la banda Y conjunto norteño Les voy a cantar Pa' que no añoren Su pueblo querido Si aquí en California En México está Viva Durango Y los Sinaloenses Es gente alegre Que sabe gozar Música Y si alguien duda De sus valientes Con sus corridos Se puede informar Música De Chico Fuentes Feliz Callardo Caro Pintero Pedro Avilés Y que la banda Siga tocando Así no lo cantaré Hasta al morir Música El tiempo pasa Música Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Música Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Música Música Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad Música Y a veces he estado A punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Música Música Si vieras Música Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Música Música Si vieras Música Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Música Espero que tú Escuches esa canción Música Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Música 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 Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Música Si vieras Música Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Música Espero que tú Música Escuches esa canción Música Donde quiera que te encuentres Espero que tú Música Música Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo De ti Música 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 Delgaditas de cintura Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Música Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Música Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Donde se peinó Isabel Música Ven querido Ven Abrazarás A mi corazón Y por mucho que tú Me digas No es ninguna satisfacción Música 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 Que bonitos labios Tienes Labios color de manzana Música Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Música Qué bonitos dientes Tienes 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 color De marfil Música Yo me casaría contigo Primero por lo civil Música Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel Calle de la Palma Real, porque estás tan asombrosa Por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa A las once de la noche, Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pachanguear Conchita no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar Llegó que ya lo mató, lo abrazaba y lo movía Y me hacía tremor y se tesoró con alma mía La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa, la alegre decían Cuando pasaba Entre parranda y parranda, Conchita se divertía Ya se la llevaron presa y de la justicia reía Cantaban los criminales Allá en las Islas Marías A festejar a Conchita que ahí pasaba unos días El juez de letra le dice Conchita no llores más Mira yo no te castigo pues viuda Me gustas más La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa, la alegre decían Cuando pasaba ¡No Sonidos Marinos Marinos! ¡No sois, no me diste! ¡No te vas, no me diste! Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto, el tiempo ya arcovió En él están escritos tus engaños y olvidos De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que no voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste desfoco por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor Las letras ya borradas por los años pasados En un papel ya roto, el tiempo ya arcovió En él están escritos tus engaños y olvidos De un amor que en mi vida fue mi ilusión Sé que no voy a morirme porque ese es mi destino Soy un triste desfoco por culpa de tu amor Es mentira que el tiempo trae el olvido Es mentira que el tiempo borró mi dolor Es mentira que el tiempo trae el olvido En la verdad es que el tiempo le va a morirme porque ese es mi destino Se halla siempre al bien de una fuente, es mi alma sedienta de verte. Es mi blanca y más bella ilusión, es el faro que alumbra lejano, que ilumina las olas del mar, es testigo que sufro y que te amó. En mis noches te intento cenar. Ese faro que alumbra lejano, que ilumina las olas del mar, es testigo que sufro y que te amó. En mis noches te intento cenar. Un mundo lleno de felicidad En nuestros corazones Un cielo azul, un sol y un manantial De amor sin condiciones Al convertir aquello en realidad Era el hermoso sueño de los dos Pero no pudo ser Porque un atardecer Solo quedó tu adiós Y yo no sé por qué te fuiste y me dejaste Tan solita y con mis sueños Y a pesar del gran dolor que me causaste De mi vida De mi vida Aún eres dueño Por si piensas regresar No te guardaré rencor Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aquel sueño Aquel sueño de los dos El convertir aquello en realidad Era el hermoso Era el hermoso sueño de los dos Era el hermoso sueño de los dos Pero no pudo ser Porque un atardecer Porque un atardecer Solo quedó tu adiós Y yo no sé por qué te fuiste y me dejaste Tan solita y con mis sueños Y a pesar del gran dolor que me causaste De mi vida De mi vida Aún eres dueño Por si piensas regresar No te guardaré rencor Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aquel sueño de los dos Si no te tardas quizás Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aquel sueño de los dos Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Ese amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Volverás arrepentido Con la esperanza Que te cure yo La herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza No te tengo Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogie Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el dueño del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Yo te he de querer Ser prietito Ya te traigo aquí clavado No importa que digan misa Si estoy de ti enamorada Ya sueño con tus caricias Y tu carita en mi almohada Las piedras en el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya lo ves Que me besara hasta tu mes Yo no pensaba Dirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estas dos besitos otra vez Pa' que la gente Nos critique con razón Las piedras en el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa Ya lo ves Que me besara hasta tu mes Yo no pensaba Dirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estas dos besitos otra vez Pa' que la gente Nos critique con razón De mañana en ocho días Sabe Dios donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes Me gustan lo negro de ellos Con sus lindas miraditas Me marean con sus destellos Antes que te conociera Yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Dime aprieto de mi vida Dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores Y que soy de tus quereres Ya me voy yo Ya me ausento Ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana Por si hay ya Mi alma te espera Ya me voy para mi tierra Ya me voy para mi tierra Me voy para mi tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa mi bien que yo soy la que tanto te adoro. No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas dudas de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. Aunque el destino te lleve, aunque el destino te lleve a querer otro amor. No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas dudas de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte. No te olvides que yo para ti. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No quiero ni saber a dónde vas, así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me diste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después, si a ver, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, que mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me diste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Por eso fue que me diste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Por eso fue que sacudir hasta que su vida se iba a reír. Por eso fue que me diste tan tranquila, caminar serén muy bajara y caminar serenamente bajo un HuboHorzo 1940. Porque yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba, se iba a reír Odia Jango 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.